Terror en el monasterio Hace ya cerca de un par de años fui a San Antonio, Texas a visitar a unos tíos, hermanos de mi madre. Durante una fiesta familiar y para gozo mío conocí a una chica, estudiante como yo. Estuvimos juntos casi todo el tiempo y cuando ya se iba me invitó a cenar a su casa el viernes por la noche. Llegué puntual y emocionado por volver a verla, aunque con cierta tristeza, porque tendríamos que despedirnos. Entendí con claridad que la felicidad puede ser brevísima, pero que siempre vale la pena experimentarla en carne propia. Después de la cena nos fuimos a la sala de su casa y entre diversos temas que platicábamos me preguntó si yo creí en la brujería y en cierto tipo de fantasmas. Esos que vagan incansablemente por las iglesias y monasterios abandonados. No supe qué contestarle en ese momento. Pero me platicó de inmediato de un acontecimiento que le había sucedido a su prima en unas vacaciones que realizó a un pueblo de México. Y esta, esta es la historia. Era pasada las siete y media de la noche de un primero de abril de 1983, cuando Carol Clark y su novio Jim, ambos de 25 años de edad, paseaban dentro de un monasterio abandonado, en las cercanías de la famosa y enigmática ciudad de Real de Catorce, en el estado de San Luis Potosí. Ya estaba oscureciendo y los pocos visitantes comenzaban a retirarse, tomando una foto tras otra y admirando la espectacular arquitectura del lugar. La pareja se fue adentrando cada vez más, sin percatarse de que ya no había nadie a su alrededor. De hecho, lo último que vieron fue un par de ancianitas que se persignaban en una de las piletas donde alguna vez hubo agua bendita. Carol estaba agachada, leyendo el texto de una escultura, cuando Jim se le acercó por la espalda y le dijo calmadamente para no asustarla que ya no había nadie en el monasterio, que estaban solos y que lo mejor sería irse lo más pronto posible del lugar. De inmediato, ambos caminaron rápida y nerviosamente hacia la salida, y cuando vieron que la enorme puerta estaba ya cerrada, corrieron desesperados y gritando que no cerraran, que aún estaban ellos ahí adentro. Era tanta la velocidad que llevaban, que se estrellaron fuertemente en el pesado portón de madera de más de 3 toneladas de peso y casi 6 metros de altura. Golpeaban y pateaban el portón con todas sus fuerzas, y gritaban que por favor les abrieran, que los dejaran salir. Pero solo se escuchaba el eco de sus voces en los enormes pasillos del monasterio, hasta que estos se perdían en un inevitable e inquietante silencio, dándose cuenta de que todos sus esfuerzos eran del todo inútiles. Se desplomaron en el piso, agotados y con las manos sangrando y llorando de la desesperación. No había remedio aparente, estaban atrapados en el monasterio. Como ya casi era de noche, empezó a hacer frío, y su vestimenta era la común de los turistas, una playera, shorts y tenis, por lo que Carol y Jim se abrazaron para darse calor, y más que otra cosa, para reconfortarse y consolarse por la terrible situación en la que se encontraban, sin ellos desearlo ni sospecharlo en lo absoluto. En medio de constantes sollozos, ambos hacían trabajar frenéticamente sus cerebros, tratando de encontrar una manera para salir de ahí, pero sin cuerdas y sin ninguna herramienta que pudiera ayudarlos a escalar los enormes muros de la antiquísima construcción. Finalmente, llenos de decepción y miedo, se dieron por vencidos. No había nada que hacer hasta el día siguiente. Después de casi una hora de estar en completo silencio, Jim sugirió que hicieran algo, que caminaran alrededor del recinto para ver la posibilidad de que hubiera otra puerta por donde salir, o un pasillo que los condujera al lugar donde vivía el vigilante del monasterio, y tal vez, en el peor de los casos, poder encontrar algún lugar donde pasar la noche, sin congelarse por el inclemente frío que ya se manifestaba pleno e indiferente. Decididos, se incorporaron, y con las piernas entumecidas, comenzaron a caminar con extrema lentitud por los pasillos oscuros y húmedos, lanzando un grito de vez en cuando, por si alguien pudiera escucharlos. Una soledad absoluta se percibía en el aire, mientras caminaban como en cámara lenta. La noche ya había caído plena, y la oscuridad era muy densa. De hecho, más que en otras ocasiones, la única luz que iluminaba el enorme recinto, era la que la luna producía, y que penetraba a través de las ventilas, que se encontraban en la parte más alta de la construcción. También algunas veladoras que habían encendido los visitantes, venerando a imágenes y estatuillas de santos, que aún se encontraban en las paredes laterales del monasterio. Aparte de esto, reinaba la oscuridad en todo el inmueble. Con un inmenso terror que les corría por sus cuerpos juveniles, veían como las imágenes lo seguían con la mirada, como si estuvieran pendientes de sus movimientos, y en más de una ocasión pegaron un tremendo grito al ver como una de las estatuas giraba la cabeza, y por tener una cabellera de pelo humano natural, la hacía verse de lo más espeluznante. Se abrazaron y se dijeron que no era posible, que tal vez sus alterados nervios los estaban traicionando, o que la luz de las velas los estaba sugestionando demasiado. Pero ahora, más nerviosos e inseguros que antes, no tuvieron otro remedio que continuar caminando en busca de una salida. De pronto llegaron a un pasadizo donde estaban las antiguas celdas de los monjes que habían vivido en el monasterio, y Jim, con su encendedor, descubrió que una celda estaba abierta. Pensó que tal vez ahí estarían más protegidos del frío, que a esas horas era ya demasiado intenso. Con manifiesto asco, descubrieron que el lugar estaba infestado por ratas y cucarachas, pero no había mucho de dónde escoger. Jim, alumbrando como podía con su encendedor, le señaló a Carol una esquina donde podrían pasar la noche más o menos protegidos del frío. Se abrazaron y un poco después, estaban profundamente dormidos. Como a las dos y media de la madrugada, Jim se despertó por unos ruidos extraños que se escuchaban desde lejos. Tapándole la boca para que no hiciera ruido, despertó a Carol, quien se incorporó de un brinco. Asustada, de inmediato le preguntó a Jim qué era lo que pasaba. Pero con un ademán, él le dijo que se callara, que no hiciera ningún ruido. Aterrada, Carol se decidió asomarse, pero su mente no alcanzaba a comprender lo que vio. Un puñado de monjes encapuchados caminaban por los pasillos, en la más completa oscuridad y en perfecta formación, cantándole tanías en latín. Su vestimenta era una túnica larga y negra que les llegaba hasta los pies, amarrada a la cintura por un grueso cordón. Además de los estremecedores cánticos, se escuchaba otro ruido confuso. Cuando la pareja lo identificó, se dio cuenta de que los monjes traían también unas cadenas sujetas a los tobillos y que en vez de pisadas, lo que se escuchaba era el metal de las cadenas arrastrándose por el piso del sombrío pasadizo. Caminaban maquinalmente con la cabeza inclinada hacia abajo y pese a que la luz de los sirios apenas alcanzaba a iluminarlos débilmente, solo se alcanzaba a distinguir un pequeño hoyo negro en el cual se suponía estaban las caras de los religiosos. La visión era dantesca, imponente. Cuando más se acercaron a la pareja, con la flama de las velas, Jim y Karen alcanzaron a distinguir las huesudas manos de uno de los monjes y en la parte interna de la muñeca lograron ver un tatuaje con una estrella de cinco picos, pero invertida. Se sabe que este símbolo era usado en las sesiones de satanismo y brujería, durante la terrible y devastadora época de la Inquisición, ya varios siglos atrás. A cuestas, los encapuchados de adelante llevaban a una mujer semidesnuda, de piel muy blanca y cabello negro y lacio, quien se retorcía lenta y lastimosamente, sin hacer ningún ruido ni lanzar gemido alguno, como si ella estuviera bajo los influjos de algún brebaje o elixir. La pareja miraba como hipnotizada y casi sin respirar a lúgubre cortejo. Cuando de repente la mujer abrió los ojos, levantó la cabeza y volteó directamente a la celda donde se encontraba el par de intrusos. No pudiendo resistir más, Carol se desplomó hacia afuera de su escondite y antes de perder el conocimiento, alcanzó a ver que uno de los monjes, en lugar de pies, tenía unas repugnantes pezuñas de chivo. El estremecimiento fue mayor y Carol perdió el conocimiento. Cuando por fin se despertó Carol, eran pasadas las seis de la mañana y ya empezaba a amanecer. Aún confusa, asustada y cansada, volteó a buscar a su novio, pero no lo encontró por ningún lado. De un brinco se levantó y corrió hacia la salida del monasterio. Acababan de abrir las puertas para recibir a los visitantes diarios que tenía el monasterio. Terriblemente agitada, llegó a la salida esperando encontrar a Jim, pero lo único que vio fue a un pordiosero sentado en el quicio de la entrada pidiendo limosna. También había por ahí una niñita vendiendo chicles y a un par de monjas junto a un puesto, acomodando botellas de rompope y bolsitas de galletas. De pronto sintió que la agarraban del brazo y pegando un brinco, volteó hacia atrás. Era el vigilante del monasterio que le preguntaba cómo había entrado, pues acababa de abrir y no había forma de entrar sin que él se enterara. Carol trataba de explicarle que ella y su novio se habían quedado encerrados toda la noche, cuando sintió como si alguien le jalara el short y le ofrecía algo. Era la niña que vendía chicles. Al voltear a verla, no pudo creer lo que veía. La niña mostraba una estrella de cinco picos tatuada en su muñeca. Aturdida por la impactante impresión, volteó muy lentamente, como si fuera en cámara lenta. Al ver al pordiosero y a las monjas quienes calladas, la veían fijamente y sin ninguna expresión. Por último, observó al encargado del monasterio que aún la sostenía del brazo. Todos tenían el mismo tatuaje en el mismo lugar. Carol se estremeció por dentro desesperada e impotente. Instintivamente golpeó al guardia y en lugar de huir, se echó a correr hacia adentro del monasterio. Cegada por pasar violentamente de la luz a la oscuridad, de repente sintió que se impactaba contra alguien. Y pegando un grito, comenzó a golpearlo. Entonces sintió que le agarraban las manos y por fin abrió los ojos. Era Jim que le decía que se calmara, que todo estaba bien, que todo había sido una horrible pesadilla. Cuando finalmente pudo encontrarla, Jim le comentó que había conocido a un guía de turistas extraordinario y que a ella, que tanto le gustaban las leyendas y las construcciones antiguas, de seguro le encantaría conocerlo. Pero ella, llorando sin parar, le decía que no. Que lo único que deseaba frenéticamente era largarse de este maldito lugar. Todavía temblando, Carol la abrazó a Jim como pudo. Sintiéndose un poco más tranquila y segura, ambos se dirigieron hacia un pequeño recinto que servía de oficina, justo al fondo del pasillo. La puerta estaba abierta y se sentaron en un viejo sillón para esperar al famoso guía, con la esperanza de que él les explicara lo que les había acontecido la noche anterior. En medio de continuos sollozos, Carol se recargó en el pecho de Jim, quien cariñosamente la abrazaba y le acariciaba su rubia cabellera. En eso, un hombre más bien viejo y encorvado entró al recinto, le sonrió y les dio los buenos días. Se sentó frente a la pareja y le pidió a Carol que le contara la aventura que supuestamente habían vivido la noche anterior. Pero cuando Carol apenas comenzaba el relato, el guía cruzó la pierna para estar más cómodo. Entonces un escalofrío espantoso le recorrió a ella por toda la espalda. El extraño sujeto que se encontraba frente a Carol, en lugar de pies, tenía unas peludas y repugnantes pezuñas de cabra. Una fracción de segundos antes de perder el conocimiento y con los ojos aún entreabiertos, la pobre e indefensa Carol alcanzó a ver el brazo de su novio, luciendo un flamante tatuaje en forma de estrella. Estrella de cinco picos. Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey Esta majestuosa construcción fue diseñada por el ingeniero Pedro Gorospe Echeverría, inspirado en el arte gótico francés en el año de 1911. La construcción duró dos años, abrió sus puertas al público como el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús y se le consideró como la primera escuela católica de Monterrey dirigida por monjas, la cual cerró sus puertas varios años después, en 1964, para mudarse al municipio de San Pedro. Este inmueble, ubicado en la avenida Padre Mier Poniente 1720 en la colonia Obispado, permaneció cerrado por 13 años, y gracias a la iniciativa de la Sociedad de Monterrey y la primera dama de México, Carmen Romano de López Portillo, abrió nuevamente sus puertas como la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey el 19 de septiembre de 1977. Las historias de fantasmas en ese lugar no se hicieron esperar, y como ocurre comúnmente, fueron los veladores los primeros en advertir que algo extraño sucedía en este sitio. Escuchaban visadas, y creyendo que quizás se trataba de algún ladrón, se daban a la tarea de revisar el inmueble, pero no encontraban nada. Algunos se han aterrorizado al ver el espectro de una monja, que desaparece a través de las paredes del excolegio católico. Se ha dicho que en ese lugar falleció esa persona de una extraña enfermedad, y que fue enterrada clandestinamente en los jardines. En realidad no hay una versión oficial sobre esto, solo rumores que alimentan esta leyenda, la cual cobra fuerza al saber que en ese lugar vivieron monjas. También se ha dicho, y los veladores han sido los principales testigos de esto, que durante la madrugada alguien toca el piano que se encuentra en el último piso. Entre los pasillos se escucha una melodía fúnebre que infunde miedo en los vigilantes que no se atreven a asomarse, pues saben que en ese sitio no hay nadie. Es famosa la anécdota del velador que fue despedido por no hacer bien su labor, y es que durante una noche fría ocurrió lo siguiente. Por alguna extraña circunstancia que nadie sabe, una de las estudiantes quedó encerrada en un salón del segundo piso. Ella intentó salir, pero al notar que la puerta estaba cerrada con llave, se resignó a pernoctar esa noche, así que tendió una manta y se durmió. A los pocos minutos un intenso frío la despertó, y en ese momento descubrió que no estaba sola, pues en cuanto se incorporó, vio que una mujer vestida de monja la miraba fijamente. Ella comenzó a gritar con desesperación, pidiendo ayuda. Momentos después el vigilante subió a investigar y encontró a la chica en un ataque de pánico. La sacó de ahí e hizo el reporte correspondiente, pero esto le costó el trabajo, pues aceptó que no había revisado los pisos superiores por sentir miedo de recorrer los pasillos en donde se escuchaban extraños ruidos y lamentos. ¿Qué otras cosas se cuentan sobre este lugar? Sin precisar el año, se dice que un intenso aire derribó cables de luz y gran parte de la ciudad se quedó en penumbras. Algunas personas observaron como la escuela de música y danza parecía estar iluminada por velas, como en antaño. También se comenta que debajo de ese lugar se encuentran unos túneles que conducen al obispado así como a la catedral. Era domingo de resurrección y los pobladores de Colombia se vieron invadidos de visitantes que de Anáhuac y Nuevo Laredo llegaban con sus familias en busca de los sombreados parajes del río Bravo para celebrar el muy fronterizo y tradicional Día de la Coneja. Los paseantes llegaron desde muy temprano para alcanzar los mejores lugares aquellos de sombra cerrada y donde el agua es poco profunda para pasar sin sobresaltos el rato de esparcimiento mientras los mayores buscaban un remanso para lanzar el curricán soñando ya con un catán en chicharrón para agasajar a los niños. Nadaron y gozaron del agua hasta llegar el momento culminante en que los pequeños se lanzarían a buscar los decorados huevos pascuales previamente escondidos por los mayores. El ganador sería quien recolectara más huevos pero el final fue perseguirse unos a otros para quebrarse en la cabeza los cascarones quedando bañados de confeti que limpiaron con un último chocuzón. La tarde avanzó y las familias se fueron retirando pero quedó una que no se resignaba a dar por terminado el paseo. El astro rey ya desaparecía por el poniente y a pesar de que ya habían recogido el campamento los niños permanecían en el agua refrescándose y disfrutando de un día feliz que se iba con el sol. Los pájaros habían recogido en sus nidos y silenciaron su canto para dar paso a una nueva sinfonía ejecutada por los grillos y ranas que empezaron a llenar el viento con sus coros. En los últimos momentos de visibilidad empezaron a salir del agua con desgano pero de pronto un extraño silencio se impuso. Grillos y ranas se enmudecieron y el aire se llenó de presagios. El agua se empezó a agitar como si algo sacudiera el lecho del río. La superficie se movía y producía figuras como si una lluvia invisible la azotara. Mientras un murmullo misterioso empezó a oírse y a crecer llenando el ambiente como si el río estuviera a punto de revelar un tenegroso secreto. Por fin llegó a aquello que los fenómenos previos parecían anunciar. Vieron una mujer que avanzaba lentamente sobre el agua por todo el cauce del río sin poner atención en aquella familia que la contemplaba petrificada de espanto. Parecía toda hecha de humo blanco que ondulante se movía al ritmo de la caricia del viento. De pronto le tuvo su paso sobre el agua para abrir la boca y lanzar un doloroso lamento que penetró los oídos de los espectadores y los hizo reaccionar corriendo entre gritos de terror hasta la camioneta que esperaba unos metros más adelante. El chofer maniobró torpemente con los cambios y dio un arrancón descontrolado por el pánico. La camioneta no libró el poco espacio de que disponía y desbarrancó cayendo a la parte de aguas profundas en un trágico final que llenó de compasión a las primeras estrellas que salieron por el oriente a contemplar aquella tragedia. Hoy el viento suspira por todo el cauce las mil historias que guarda el caudal del bravo y los habitantes de Colombia aún cuentan de una blanca aparición que lamenta sus penas por el río vinando de terror a quien escucha o causando desgracias como la de este relato que todavía cuentan a los niños para que se retiren del río antes que la noche llegue. Una canción de cuna En la estación Rodríguez frente a la plaza Canales existió hace mucho tiempo una zona de tolerancia cuyos terrenos hoy son ocupados por la escuela Niños Héroes. Aquellos tugurios de vida galante y mala muerte se establecieron lejos del caserío pues en aquel tiempo el poblado se encontraba en la actual carretera hacia el oriente pero a pesar de estar en las afueras del área urbana fue un negocio redondo por ser los tiempos del auge económico que el cultivo del algodón trajo a esta región. Mujeres de la vida fácil llegaban de toda la frontera y hasta de Texas para arrebatar con sus malas artes el dinero que los agricultores enajenados por la abundancia malgastaban a manos llenas. Cerrando cantinas para un solo cliente encendiendo cigarros con un billete y dando generosas propinas. Se cuenta que una noche del cotidiano y loco bacanal la música de pronto cayó y un silencio solo roto por las expresiones de conmiseración se impuso. Un pequeñito de apenas unas horas de nacido había sacado de la noria que se encontraba al centro del gran patio rodeado de burdeles. Su cuerpo inerte fue puesto sobre una mesa y todo mundo se condolió por breves instantes conmovidos ante aquel cuerpecito sin vida. Nadie pudo saber el nombre de algún culpable. La autoridad llegó para recoger el cuerpo y nuevamente la música estalló para dar paso otra vez al enajenado carnaval de dispendios y lujuria. La danza las carcajadas y el sonar de las monedas bien pronto curó con olvido a los testigos de aquella tragedia. Años después el caserío llegó hasta los linderos de la zona roja y la autoridad mandó lejos a los cantineros con sus miserias a otra parte. Los lupanares quedaron vacíos y la noria al centro del patio suspiró en medio de aquel silencio y paz que nunca antes había conocido. Los vecinos propusieron al ayuntamiento que los antros vacíos se ocuparan provisionalmente para una escuela y aquello que fue una sucursal del laberno se llenó de voces de ángeles en uniforme que reían que jugaban y cantaban alrededor de la vieja noria que parecía sonreír ante los juegos las alegres rondas y el corretear de niños que como pajarillos surcaban todo el espacio. Sin embargo por las noches los vecinos decían escuchar una voz muy leve y dulce que parecía venir de todas partes un murmullo que entonaba muy quedo una tierna canción de cuna y sentada en el petril de aquella noria muchos contaron ver aparecer una joven madre que envuelta en volátil y blanca vestimenta sostenía entre sus brazos a su hijo un frágil pequeñito mientras lo acariciaba todo entonando ensimismada a un suave arrullo. Los mayores del vecindario recordaban la historia del niño muerto y les conmovía pensar que aquella madre anónima había tenido un reencuentro con su hijo más allá de la vida. Los años siguieron su paso y actualmente quedan todavía de pie algunos restos de lo que fueron las paredes de la zona prohibida y en su lugar se ha construido una escuela nueva de diseño apropiado. La noria de esta historia como ya no se usaba fue tapada y se enterró con ella todos los recuerdos de su negro pasado. Pero a través de generaciones la leyenda perdura y si alguna vez al pasar por la escuela niños héroes oyes en el patio una voz lejana entonando una tierna y dulce canción de cuna reza reza lleno de piedad por el descanso eterno de aquellas almas que solo en el más allá encontraron la paz y el amor que el tiempo de perdición en que les tocó vivir les negó hasta el día de su muerte. En la calle Guerrero una típica arteria de la estación Rodríguez su suelo levantaba insufribles tolvaneras en la temporada de sequías agregando el polvo que todo lo invade a los calores de más de 40 grados centígrados que fragelan la región. Si a todo esto sumamos la falta de parques y centros de sano esparcimiento que Rodríguez padeció allá por 1968 tendremos como resultado una juventud malhumorada por no encontrar cauces a su vitalidad a sus inquietudes tan propias de los años mozos. Así pues era Carlitos Flores un típico niño incomprendido en su mal genio que quizá tenía una explicación por el medio en el que le había tocado vivir pero a sus 10 años de edad se había convertido en un pequeño agresivo y grosero con sus mayores. Sus padres batallaban a diario con el mal carácter de su hijo que ya no obedecía ni con golpes y se burlaba cuando le decían que por el camino equivocado no podría llegar a nada bueno. Mal hablado o pendenciero ingobernable o flojo cualquier calificativo quedaba pequeño ante aquel niño sobre el que menudeaban toda clase de quejas del vecindario y de la escuela. Sin respeto a nadie contestaba con un dengue cada vez que su madre le advertía que algún día el diablo en persona se le aparecería para arrastrarlo a los infiernos. Su padre era jornalero y toda clase de trabajos aceptaba con tal de que nunca faltara algo en su mesa. En un pequeño y desvencijado carretón vendía leña que recolectaba por los montes y algunas veces llevaba carlitos para que le ayudara. Aquella mañana el niño lo acompañaba a regañadientes y con el cinto pintado en las corvas. Era como todos los días había que batallar mucho con él antes de hacerlo que ayudara en algo para bien de la casa. Al pasar por un lado del panteón el niño cayó repentinamente del carro y su padre sorprendido lo vio revolcarse en el suelo entre gritos y señales de luchar desesperadamente contra algo. Bajó de un salto y sin saber qué hacer observaba confundido a su hijo que rodaba y pateaba al aire suplicando horrorizado que le ayudara que se lo quitara. El hombre se arrodilló para calmar al niño pensando que se le habría metido entre las ropas algún avispón pero con gran alarma descubrió que le aparecían arañazos en rostro cuello y brazos el niño se debatía sangrante y su padre solo acertó a atenderse sobre la criatura y lo abrazó con desesperación tratando de protegerlo con su cuerpo de no sabía qué cosa al momento de cubrirlo las convulsiones cesaron el niño dejó de gritar y empezó a llorar aterrorizado abrazando a su padre por primera vez en muchos años el buen hombre lo levantó en brazos amoroso y conmovido lo subió al carretón y regresaron a casa mientras el paraje se cubría de una pestilencia extraña su madre lo recibió llorosa bajo la ropa intacta también tenía aquellos raros rasguños y entre curas de agua caliente el niño comentaba aún lleno de miedo que por el aire salido de la nada llegó un diablo que lo derribó del carretón y lo revolcó entre golpes y rasguños era muy fuerte yo nada podía contra él solo desapareció cuando mi papá me abrazó hoy Carlos Flores es un hombre de provecho hogareño y trabajador reconoce lo insólito de los hechos pero por increíble que parezca asegura ser cierta esta historia actualmente vive en San Antonio Texas con sus padres y de vez en cuando visita a su terruño donde ha seguido pasando de boca en boca relato de aquel niño malcriado que tuvo como premio una inolvidable visita el diablo en persona la estación mesa se pobló con trabajadores del ferrocarril hace ya mucho tiempo las primeras casas que se alzaban a ambos lados de la vía fueron incendiadas y demolidas en tiempos de la revolución y en su lugar se levantaron al lado oriente pequeños cuartos que luego fueron también abandonados padecieron la rapiña de gente sin escrúpulos y hoy lucen destruidos en sus techos y paredes dando un toque de tristeza al paisaje semiárido que rodea al conjunto el paso estruendoso de las máquinas de vapor sobre las paralelas y el paso de guayines en trajín de pasaje y contrabando por el antiguo camino real aledaño son ahora solo recuerdos una estampa de lejano pasado cuando las fieras y el indio de ojo vigilante dominaban la región pero algunas veces se ve a un hombre solitario haciendo señales a las modernas máquinas diésel que pasan con desdén ante aquella figura taciturna que parece no entender los tiempos nuevos y quedó estática como sombra del pasado esperando año tras año el paso de los trenes nocturnos en la estación rodríguez la gente se sienta junto a las paredes de adobe a observar los cambios de vía y la maniobra de trenes acomodándose para ceder el paso ya que es el único espectáculo que han disfrutado en su vida y dicen los mayores que cuando eran niños sus padres les contaron que en la estación mesa un garrotero dio la señal de marcha al maquinista del tren en que trabajaba el largo gusano de acero cubrió de ruido y vapor las vías y empezó su lento avance pero nadie se dio cuenta que aquel humilde trabajador había caído y fue destrozado entre las ruedas del pesado monstruo de metal los rieleros acampados con sus familias en mesa levantaron su cuerpo seccionado y llenos de tristeza por su compañero muerto lo cubrieron con una sábana y colocaron junto al cadáver aquella lámpara que ya jamás encendería un año después de aquella tragedia los trenes seguían su paso indiferentes el olvido había cubierto de polvo la memoria de aquel desgraciado que ya pocos recordaban pero una noche el maquinista detuvo el tren y bajó a pedir instrucciones al jefe de la estación nadie tenía alguna comunicación para él preguntó por qué entonces un garrotero le había hecho señales con su lámpara y la extrañeza cundió entre los presentes nadie había hecho señales al maquinista para que detuviera el tren algunas noches después el misterio fue revelado pues unos trabajadores de vía que regresaban en su armón por la medianoche vieron un trabajador que lámpara en mano les hacía señales para que se detuvieran al acercarse aminorando la marcha una sensación de frío los abrazó y los llenó de espanto aquel ferrocarrilero era todo blanco y sólo la llama opaca de la lámpara parecía tener vida el espíritu aquel no parecía advertir su presencia y seguía haciendo movimientos con la linterna como dirigiendo señales a un tren arcano que nunca pasaría hoy la vieja estación suspira por las memorias acumuladas en más de 120 años de historia se llenó de gente en movimiento durante el porfiriato y la revolución y el comercio y el pasaje se fueron por sus rieles sin dejarle más que la melancolía por un pasado hoy en ruinas sólo el garrotero fantasma es ahora su compañero fiel y comparte con él el olvido humano abrazados entre recuerdos bajo las noches estrelladas recuerdos que se avivan al ruidoso paso de cada convoy cuando pases por la estación mesa si es de noche no detengas tu marcha al ver un garrotero haciendo señas hacia la nada con su lámpara amortecina es sólo una triste alma perdida en el tiempo y el espacio que quedó estática esperando tal vez un extraño tren que algún día la llevará de viaje a su anhelado descanso eterno el fantasma justiciero era el año de 1938 y en el rancho el tasajo todo era bonanza y paz el algodón se cosechaba dejando grandes ganancias que hacían temporalmente ricos a sus dueños y parecía que el futuro estaba asegurado el dinero el dinero de la cosecha era tanto que parecía inagotable y quien lo dedicaba sólo al gasto familiar lo veía acumularse a la cosecha siguiente a un lado del tasajo vivía don joaquín mendoza en su pequeña parcela era un hombre enamorado de la tierra dedicado en cuerpo y alma a su trabajo y seguido experimentaba con otro tipo de sembrados en algunas áreas del rancho así que junto a su algodonal había siempre maíz frijol sorgo verduras legumbres sandías y melones la tierra respondía generosa al trato amoroso y lleno de fe que don joaquín le prodigaba y le llenaba la alacena con cebolla tomate chile y demás verduras de su mano cultivadas una vez los habitantes del tasajo vieron extrañados que las mantas de algodón crecían en debles y con poca hoja parecía que la tierra se había agotado ya que no se veían huellas de plaga alguna trajeron especialistas que tras analizar las plantas y la tierra nada encontraron que explicar aquel fenómeno que perdiera la cosecha atribulada al enfrentar la primera desgracia en su productivo rancho recurrió a los servicios de un curandero aquel charlatán se aplicó a la oración rodeado de iconos y colguijes para espantar el mal agüero y entre oraciones cánticos y saumerios pasó las horas buscando entre los espíritus una respuesta a la interrogante general al fin como todo falso espíritu encontró no una cura pero si un culpable señaló a rancho vecino concluyendo que la siembra de maíz había traído plagas desconocidas para la ciencia que habían arruinado las tierras del tasajo después de lanzar aquella terrible culpa sobre don Joaquín cobró sus malavidas 30 monedas y se retiró a seguir su vida de mediocridad y mentira la gente del rancho hervía en ira por su ignorancia alimentada en la fe ciega hacia la brujería caminaron decididos hacia la casa de don Joaquín y entre gritos apedrearon su casa haciéndolo despertar sobresaltado de su plácida siesta vespertina lo maltrataron vociferando culpas sin darse tiempo a escuchar las explicaciones que el pobre hombre gemía fue golpeado sin piedad lapidado y aún vivo enterrado por los inmisericordios rancheros que trataban de acabar con el mal que amenazaba extenderse por toda la región la infamia se había consumado la familia de don Joaquín Mendoza recuperó el cuerpo torturado y lo llevó al santo entierro en el antiguo panteón municipal de Rodríguez no hubo castigo para los culpables y ahí quedó la historia las semanas y los meses marcharon lentamente hacia el lugar incógnito donde los tiempos muere y un año pasó dejando rencor y amargura en los Mendoza y nueva bonanza en el Tazajo pero una noche un regante observó a un hombre todo de blanco caminando en el viento sobre las siembras del rancho corrió a casa de un compañero quien le contó conmovido que él también había visto aquella aparición y tras analizar los rasgos quedaron de acuerdo era el fantasma de don Joaquín Mendoza pero quedaba un interrogante ¿qué quería aquel espíritu? la respuesta la tuvieron al salir el sol las melgas donde lo avistaron amanecieron marchitas como si hubieran sido eclipsadas la hermana de uno de ellos vio también aquel espectro de terrible estampa y observó también que el área donde lo vio amaneció seca de ahí en adelante varias melgas del Tazajo siguieron secándose una tras otra bajo el influjo de aquella fantasmal visita en busca de venganza los especialistas después de reírse de las creencias de los lugareños tuvieron que aceptar que no había causa aparente para aquellos daños y tras declarar su impotencia vieron perderse cosecha tras cosecha mientras en el rancho de al lado la justicia floreció en generosas recolecciones como premio a cambio de tanto dolor que la vida les causó hoy todavía la gente cree que el fantasma de don Joaquín Mendoza amenaza los cultivos y don Abel Abasta y don Eugenio y María Guerrero se suman a las generaciones que han asegurado ver por los sembrados la siniestra presencia del espíritu devastador que amenaza aún las cosechas en su insaciable sed de venganza era una noche de verano en que el calor sofocaba a los habitantes de la estación Rodríguez y Luis el hijo de doña Marcela permanecía despierto tratando de mitigar el bochorno con un vaso de agua fresca el amigo con el que compartía su cuarto dormía a pierna suelta y solo él se mantenía en vela atormentado por el intenso calor el sudor y los zancudos que no le dejaban a salvo ni un centímetro de piel miró por la ventana y todo movimiento parecía suspendido la falta de viento mantenía quieta las ramas de los cuisaches mientras los colosales cubrevientos recortaban su negra corpulencia sobre el caserío de adobe dando un toque siniestro a aquella noche sin luna en fin hizo un gesto de resignación y abandonó su cuerpo a la inclemencia imperante se tendió en la cama cerró los ojos y esperó con estoicismo a que el sueño por fin llegara a rescatarlo un sonido extraño lo hizo abrir otra vez los párpados era una mezcla de bramido y grito que lo hizo pensar en algún toro suelto de un salto asomó por la ventana y quedó sin habla quiso gritar pero la voz no acudió a su garganta lo que descubrió era tan inesperado como aterrador y atontado se acomodó en su lecho permaneció tembloroso y confundido tratando de convencerse a sí mismo de que todo había sido una visión algo imaginado no nada era verdad se acurrucó y cerró los ojos en un intento desesperado por escapar de la realidad pero el grito se escuchó nuevamente en el patio de su casa y ya no pudo buscar refugio en la negación y el autoengaño despertó a su amigo y le contó lleno de pavor lo que había visto su compañero incrédulo y aún agitado por el repentino despertar lo acompañó con paso adormilado hacia el patio y ahí estaba era un ser grotesco corpulento de apariencia humana y cubierto de abundante e irzuto pelo los rasgos se indefinían en las sombras y sólo advirtieron que el arrítmico andar se lo daba el hecho de que se sostenía sobre dos patas desiguales ya que una terminaba en un héndido casco caprino y la otra en una pata de gallo regresaron a su cuarto atropelladamente ahogados de espanto el amigo de Luis se derrumbó al suelo en súbito desmayo el muchacho corrió al cuarto de su madre quien abrió los ojos ante su empavorecido hijo inmediatamente halló las palabras para apaciguar su miedo y lo acompañó a su habitación para reanimar al inerte amigo con frotaciones de alcohol y suaves palmadas en la mejilla los calmaba con maternal y persuasiva palabra hasta hacerlos pensar que todo habría sido producto de sus fantasías la tranquilidad parecía volver al semblante de los muchachos cuando un grito de mujer se escuchó en la casa vecina la tranquilidad parecía volver al semblante de los muchachos cuando un grito de mujer se escuchó en la casa vecina y tras el grito el bramido aquel que volvió a llenar de terror a los jóvenes toña marcela sin pensarlo mucho tomó un machete y salió al patio seguida de los muchachos que se armaron de sendos garrotes una joven vecina había sido sorprendida en su habitación por el hórrido visitante y se refugió bajo la cama llamando entre llanto y gritos a su familia en la puerta del cuarto se encontraban con el hermano de la joven que atónito y cuchillo en mano no sabía qué hacer ante la espantable criatura pero los cuatro se dieron valor y entraron al cuarto para juntos amedrentar a la bestia que al verse amenazada se desvaneció en humo para reaparecer entre alaridos en la esquina de la misma casa ya no importaba lo que pudiera hacer el monstruo aquel había que enfrentarlo y salieron tras él lo vieron entrar a la casa de doña Marcela y lo persiguieron por todos los cuartos mientras lanzaba bramidos intimidantes cuando aquel ser entró en la cocina topó de frente ante un crucifijo y quedó parado con la vista fija en el bendito emitiendo alaridos de tortura y entre humo e intensos olores a azufre poco a poco se fue desvaneciendo hacia el arcano mundo al que pertenecía los persecutores se acercaron despacio y desconfiados entre rezos protectores y con las armas bien afianzadas pero solo encontraron humeante aún una huella en el piso en forma de pata de gallo por la mañana la noticia corrió por todas las calles de la centenaria estación todos querían ver la huella en el piso que por más que fue lavada con nada pudieron borrar se hicieron mil conjeturas se tejieron mil historias pero al final todo mundo tuvo que aceptar lo insólito del acontecimiento y se concluyó que aquel hecho no había sido más que la estancia pasajera de algún demonio que al no poder soportar la visión del crucificado escapó al mundo de donde venía sin dejar más constancia de su paso que aquella huella que hasta hoy se conserva indeleble eterna como testimonio fiel de la fugaz presencia de aquel indeseable y espantoso visitante la risa de la bruja fue por aquellos años de los 40 cuando don eduardo palomares compró una parcela cerca de donde los caminos de la 35 se juntan con el río salado se llevó a vivir ahí a su hijo mayor quien con su familia trabajaría la tierra que para todos daba eran los tiempos de bonanza por la producción algodonera luego de algunos meses de vivir en aquel rancho una noche la familia se quedó observando una luz que se desplazaba por los aires en la lejanía de un lado a otro era como una bola de lumbre que poseía algún tipo de inteligencia porque bajaba y subía por los barrancos de río buscando alguna cosa por el lugar largo rato contemplaron aquel extraño ser hasta que lo vieron alejarse hacia la sierra de lampazos quedaron fascinados y empezaron a hacer conjeturas sobre aquello que acababan de observar pero mucho tiempo tuvieron para pensar en el hecho ya que se volvió a repetir durante muchas noches un día Josué nieto de don Eduardo se propuso de una buena vez acabar con el misterio y tras darle vueltas al asunto por la tarde encilló su caballo y cargando rifle y machete avisó a la familia de sus propósitos y al caer el sol partió por el monte con la temeridad que da la ignorancia por tener 15 años y pensar que nada hay en el mundo que esa edad no puede enfrentar sin prisa avanzó por veredas entre parcelas y pastizales hasta llegar a las orillas del salao a la altura por donde se veía llegar aquella bola de fuego bajó del caballo y tomó posición de alerta mientras la noche iba abrazando los montes invadiendo con su sombra cada rincón luna y estrella salieron a recorrer los cielos de terciopelo mientras el muchacho vigilaba el horizonte con el arma lista y la decisión en la mirada no tuvo que esperar tanto una bola de luz apareció por el sur y a largos saltos se iba poco a poco aproximando hacia su punto de espionaje volaba y tocaba tierra como si su vuelo no pudiera ser continuo y al llegar al río quedó flotando y empezó su exploración por todo el cauce como buscando algo por una y otra orilla estaba a unos 100 metros de Josué que contemplaba atento y ansioso por desentrañar el misterio apretando cada vez más el fusil entre las manos la luz iba y venía con parsimonia sin prisa alguna hasta que el muchacho no pudiendo controlar la ansiedad y nerviosismo que lo invadía le gritó entre retador y asustado la luz quedó quieta y se apagó por un instante un ominoso silencio cayó sobre el paraje y grillos y aves de la noche parecían participar de la tensión del momento Josué pensó que habría asustado al flamígero volador y ya no volvería a aparecer por el lugar de pronto la luz apareció más lejos y empezó a avanzar otra vez hacia donde estaba el muchacho la bola de fuego se detuvo a unos 40 metros y quedó quieta como observando también entre curiosa y burlona a su cazador el tembloroso joven levantó el rifle y disparó el disparo apenas motivó un pequeño movimiento en el volador como buen anaguaquense Josué era diestro en el tiro con diversos calibres y lo sorprendió haber errado el disparo así que se repitió el fogonazo y disparó una y otra vez fue entonces cuando se escuchó una carcajada de mujer la cual le heló la sangre la risa rebotaba por los barrancos y se repetía a lo largo del cauce en un eco macabro que taladraba hasta el cerebro del atrevido que arrepentido y tembloroso bajó el rifle en espera de algo peor sin embargo nada sucedió la luz quedó ahí en tenebrosa espera hasta que empezó a volar lentamente en retirada el cazador sacando fuerzas del horror que lo embargaba levantó el 22 e hizo un último disparo la luz se detuvo y algo sucedió tan trivial como insólito se volvió a escuchar la risa pero esta vez más siniestra la luz se fue alejando lentamente y Josué quedó ahí con el rifle y el espanto le erizaba el cabello sin saber qué hacer reaccionó sólo para trepar al caballo y emprender también la retirada a todo lo que su caballo podía dar tiempo pasó para que el muchacho se recuperara del susto que le dejó tan traumática experiencia pero aquella luz ya no se volvió a presentar por ese lugar los años pasaron y siguieron manifestándose las apariciones en diversas versiones y lugares pero Josué ahora cansado de largo camino andado y con el pelo encanecido todavía recuerda una carcajada y una burla macabra que quedaron flotando para siempre en su memoria no lloren más por mí aquella tarde de febrero las campanas de la parroquia de nuestra señora de guadalupe tañeron a deshoras su sonido era solemne y triste porque sus voces llamaban a misa de difunto el pueblo humilde siempre el más solidario acudió al llamado para acompañar a la familia doliente y dar el último adiós al finado Eleazar que falleció de manera repentina cubriendo de luto y llanto los hogares de sus seres queridos sus inconsolables padres trataban de infundir valor a Genoveva su llorosa nuera mientras los hermanos del muerto a duras penas podían contener las lágrimas endureciendo el rostro en un rictos de amargura el párroco bendijo al féretro y ofició aquella misa de cuerpo presente y centró su mensaje en una búsqueda en las escrituras del por qué y para qué de la muerte que a todos nos acecha de la puerta que se abre a lo incógnito en regreso a la luz al paraíso e invitó a los presentes a mantenerse fieles y seguros a la espera del inevitable momento en que hemos de renacer a la vida nueva la eterna la verdadera el cortejo partió hacia el cementerio en estación Rodríguez y el cuerpo de Eleazar cruzó por última vez el puente del río Salado que lo recorrió cuando era niño donde incluso pescaba con una caña y las aguas bajo el puente suspiraron también un callado adiós para el inerte peregrino al llegar al camposanto el dolor estalló incontenible el llanto desbordó los ojos y corrió como río de lágrimas por las mejillas a cada puño de tierra dolor y recuerdos agolpaban y atropellaban en la mente y el corazón de los presentes ya nunca más se le vería en su taller de carpintería rodeado de amigos festejando los triunfos del equipo Tecolotes de Nuevo Larero había sido un hombre trabajador y amigo entrañable con el cual se podía fácilmente compartir una cerveza y las alegrías de ocasión hasta el día de su muerte había sido esposo fiel y buen padre hijo y hermano predilecto pero ahora ya nunca volvería a llenar con su risa aquella casa de la calle álamo que ahora lucía tan triste como aquel moño negro en el portal después del sepelio los dolientes volvieron al hogar tan lleno de sus recuerdos pero ahora tan vacío sin su presencia a cada momento las remembranzas hacían aflorar el llanto y el dolor volvía para cubrir de sombras hasta el último rincón de la casa cada visita terminaba en lágrimas y aunque las semanas pasaban era llorar la canción lúgubre de cada día pues ni esposa ni padres ni hermanos podían aceptar las leyes de la vida y la muerte una noche de mayo Reinaldo sobrino del finado se preparaba para ir por su novia a la maquiladora el turno terminaba después de la medianoche y era su rutina el ir a acompañarla hasta su casa como eran las 11 de la noche aún tendría tiempo de visitar a su hermano por la calle ancha y llegó a compartir el comentario y el refresco al dar por terminada la visita enfiló hacia el baño antes de partir a la fábrica en el trayecto estaba un foco que de pronto enrareció la luz al cubrir el espacio con un brillo demasiado blanco Reinaldo se detuvo y antes de reaccionar se dio cuenta que la luz se concentraba en un solo espacio frente a él y empezó a irradiar resplandores celestes quiso correr huyendo de aquel fenómeno pero algo le heló la sangre al centro de aquellos resplandores se formó la figura de su tío Eleazar con la misma corpulencia que lo caracterizó en vida pero con una mirada y una sonrisa inefable detallado con toda claridad una voz nítida salió de sus labios y dijo a su conmocionado sobrino Reinaldo di a Genoveva que no llore más por mí sus lágrimas no me dejan descansar y disfrutar del lugar en que me encuentro soy muy feliz acá todo es muy bonito el llanto de todos no me deja disfrutar esta paz por favor di a todos que no lloren más por mí di a todos que no lloren más por mí la aparición de apacible sonrisa se fue desvaneciendo entre la brillante luz y Reinaldo tuvo que recargarse en la pared para no caer por la extrema debilidad de sus piernas permaneció unos instantes en recuperación y empezó a caminar urgido de regresar a casa confundido y conmovido hasta el alma por tan extraña misión al llegar se dejó caer en cama para acabar de recuperar fuerzas y unos minutos después se levantó para ir al hogar de aquella familia que no creería lo sucedido le habló a su tía y al llamado acudieron también otros familiares ya que varios eran vecinos trémulo por la emoción relató lo ocurrido y recitó el mensaje del muerto la familia escuchó boquiabierta y empezaron a llorar todos conmocionados por el profundo contenido de aquellas palabras pero desde aquel día el dolor fue más discreto en sus manifestaciones y se convirtió en algo más íntimo y callado hasta que desapareció con el moño sobre la puerta para ser solo un dulce recuerdo para el ser humano la vida y la muerte son los más inescrutables misterios no les dado al hombre el saber de dónde venimos ni a dónde vamos pero la ignorancia se refugia en la fe y ésta nos ayuda a paliar nuestros dolores con la aceptación resignada de los caminos de Dios hoy la familia de Eleazar aprendió plenamente algo que el pueblo ha manejado siempre como una verdad trascendental la muerte la muerte no es un adiós sino un hasta luego terminaba el primer cuarto del siglo y las escasas cuadras de estación Rodríguez la veían pasar cotidianamente en plan de compras o de visita a sus muy pocas amistades era una mujer delgada de aspecto delicado otoñal y solitaria poco se sabía de su vida era recatada y discreta en el trato con la gente del lugar vestía siempre de largo en escrupulosa combinación de botines vestido y paraguas llevaba siempre algún pequeño y elegante sombrero bajo el cual lucía siempre aquella amable sonrisa con un palillo entre los dientes Don Pedro era un hombre de campo y poseía unos pastizales que le daban lo necesario para bien vivir era distinguido por su fuerte carácter que tantas veces hizo valer ante los peligros del monte poblado de alimañas venenosas pumas depredadores y abigeos al acecho del ganado pocos sabían que era también padre amoroso que sus hijos y su apacible esposa eran los más grandes bienes con que la vida lo había premiado el más pequeño de sus hijos se enfermó de gravedad las fiebres los vómitos constantes y la inapetencia lo iban consumiendo poco a poco don Pedro acudió a todos los médicos de la región sin encontrar una cura efectiva para el pequeño que se debilitaba día a día desesperado aceptó el consejo de llevarlo a una vieja curandera de Villaldana la cual tras aplicar en el niño su ciencia apócrifa y ancestral hizo saber a don Pedro que el enfermo había sido embrujado por una mujer que vivía enfrente de su casa y la única manera de conjurar el mal era rescatando una foto del niño que estaba entre las cenizas de la chimenea el hombre furioso y decidido a salvar a su hijo llegó a la estación y fue a casa de la vecina quien congeló la amable sonrisa al ser empujada y arrollada por el intruso que avanzaba hacia la cocina con imparable determinación desesperado hurgó entre las cenizas y estalló en ira al descubrir la foto de su hijo volvió hacia la mujer y tomándola por los cabellos la cubrió de toda clase de golpes al verla en el suelo y misericorde y ciego de rabia se quitó el grueso cinturón y la azotó hasta verla perder el conocimiento terminada su cruel venganza don pedro salió con la foto rescatada mientras allá adentro la mujer empezaba con una larga agonía pasaron los días y el niño recuperó la salud pero aquella elegante dama dejó de verse por las calles del pueblo poco después fue encontrada muerta quizá como trágica secuela de los golpes recibidos años después un express cruzaba por los linderos del antiguo panteón de rodríguez el viejo camino a lampazos badeaba por un lado del campo santo y era la ruta obligada para todos los viajeros la noche había caído y acariciaba con su frescura la frente de don pedro que pensativo y cansado vislumbraba ya la cercanía del hogar de pronto a su espalda sintió que algo de peso había subido a la caja del carruaje mientras la mula entraba en un súbito nerviosismo apenas controlable intrigado volvió el rostro y descubrió una mujer que de pie en la caja lo miraba con aire arcano bajo un femenino sombrero que acompañaba con paraguas largo vestido botines de fina piel y lucía en la faz una extraña sonrisa con un palillo entre los dientes el pasado golpeó la memoria de aquel hombre que sin embargo tuvo como reacción una nueva oleada de ira y le tiró varios fuetazos que se perdían en el vacío mientras la etérea dama permanecía ahí sonriente al cruzar los límites del panteón la mujer se evaporó y la bestia recuperó la calma don pedro supo que desde ese momento aquel mal recuerdo se materializaría y como pesadilla se haría presente cada vez que tomara ese camino el tiempo siguió su marcha y los actores de esta historia se fueron agregando al polvo de las generaciones del pasado el olvido los fue cubriendo y en los terrenos del panteón se fundó la colonia Chapultepec muchos cuerpos fueron reubicados y otros muchos quedaron sepultados bajo el peso de la ingratitud de sus deudos y la memoria perdida hoy los niños juegan en torno a una cruz que quedó en su patio y las mujeres tienden ropa parada sobre una lápida los nombres ya ilegibles de las criptas suspiran por el sacrilegio diario y la indiferencia de la gente ante aquel suelo antes venerable y las noches caen sobre la colonia donde el diario sobrevivir de los humildes habitantes no deja lugar a la fantasía y solo a veces algún vecino cuenta mientras toma el café de la mañana que se dice por ahí que han visto a una mujer de porte antiguo cruzando por los patios vestida en elegante atuendo con paraguas sombrero vestido elegante y largo luciendo en el rostro una enigmática sonrisa que acompaña con un palillo entre los dientes con un palillo Gracias.